Ok, muy buenas tardes. Le quería compartir este mini proyecto que estuve haciendo en mi tiempo libre con el propósito de mejorar los Oral Placement Test que tomamos en Idiomas Cayetano. Esta es una página que dice para los docentes y aquí vamos a poder encontrar las preguntas correspondientes a cada nivel en los Oral Exams. Entonces, por ejemplo, imaginemos que ya nos enteraron en el Excel y vamos a empezar desde Basic One. Le doy donde dice Start y me van a aparecer las preguntas. Entonces, let's start. Basic One, como docente, le hago la pregunta al estudiante y ya que nosotros tenemos un tiempo de 5 minutos, he puesto un timer limitando. Esto va a depender de las preguntas que tengamos a partir de ahora. En este caso dice la siguiente, le digo, ¿How many people are there in your family? El estudiante no responde de la manera correcta y el tiempo sigue corriendo. Si no lo hace, automáticamente se marca como inappropriate, pero si lo hace le voy a poner appropriate, ¿no? De acuerdo a los guidelines que me han indicado que podemos encontrar en la página principal que se encuentra aquí. Speak, flow and leave it out. Use a due. Aquí tenemos los cuatro puntos. Entonces, yo le voy a marcar inapropiado. No respondía. No respondía acá. Sí respondió. Tuvo suerte. Acá no respondió. Desafortunadamente, el estudiante se quedó en Basic One. Así que nos regresamos al menú, le decimos el nivel que tiene y le damos los siguientes feedbacks y tenemos. Y regresamos al menú. Luego viene otro estudiante, igualito. De repente, este estudiante quiere iniciar de nuevo, Básico One. Pero él sí lo hace genial. Él lo responde a todos. Ah, ok. Va a ser súper rápido. Y me dice, go to Basic Two. Acá me sale el porcentaje. Le doy, go to Basic Two. Y empezamos. Apropiado, inapropiado, apropiado. De repente acá, inapropiado. De acuerdo a nuestra Skyline que tenemos, el estudiante debe quedarse en Basic Two. Y regresamos al menú. Y de esta manera lo hacemos un poco más dinámico y evitamos los errores al momento de tomar los placements. Eso sería todo. Me comenta si le gustaría que le comparta así el proyecto o que lo terminara para que lo podamos usar. Hasta luego. Gracias.